Tienes salida, ajá, tú pediste más, dímelo, ajá, tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como sueltas la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes, tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas, yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes, tú te vas conmigo Ulb y Romer Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante